Para que más, para que más Ver lo que se ha reunido a partir de una convocatoria absolutamente anónima no la había hecho absolutamente nadie ha sido cada uno que le apetecía venir sabéis que ha sido en todos los sitios prácticamente de España, de Andalucía en el que se ha congregado gente para hacer un homenaje al capitán al capitán Melena, Juan Carlos todos han querido estar aquí yo he he cogido el megáfono porque quería transmitiros unas palabras de su mujer, de Luisa con la que he estado hablando hoy quieres agradeceros en el alma lo que habéis demostrado en estos últimos días por Juan Carlos, por su memoria por todo lo que deja, por su legado por querer estar hoy aquí todo el mundo junto entenderéis hay un libro que sabéis que está hecho ya que es el Carnaval sin mí que verá la luz en breve y que es el mejor homenaje que Juan Carlos nos va a dejar a todos porque él ya consciente de su enfermedad lo dejó escrito y lo hizo a marcha forzada para que bueno tuviéramos ese ese círculo final ¿no? que terminaba con todo lo que que él había hecho de su obra creo que lo más importante será posteriormente escuchar sus coplas y que la vida eterna de los carnavales como él decía oh tú mi libertad de retirar las manos como un alud gigante y millonario tú me haces saber las verdades más imprescindibles a golpe de grito a golpe de risa a golpe de amor de retirar las manos tanto que se me refala me recuerdas a la mañana en la madera de la guitarra al acantilado en el sol de la tarde al pecado venial de la noche interminable a la golondrina del pueblo a una novia nerviosa y única oh tú mi libertad de retirar las sienes como un alud gigante y guayabero hasta me haces sentir en el mundo que no importa a golpe de canción a golpe de palabra a golpe de amor derretidas las manos tantos que se pierde me recuerda a la guitarra en la mañana de la madera al sol de la tarde acantilada al pecado interminable de la noche venial al pueblo de las golondrinas a una novia de temple blanco oh tú mi libertad derretida en tu pecho como un alud gigante y chirigotero hasta me haces sentir que el mundo aún me importa a golpe de humor a golpe de ironía a golpe de deseo derretida en la historia tanto que se detiene me recuerda al fusil de la noche de Cuba al sol de Malcón riéndonos y sorriéndonos a nosotros a los pecados plurales de plaza de armas al bar de los trovadores a una novia desayunando huevos con mojitos oh tú mi libertad derretida en la esperanza con una luz gigante y afinado no es que me importe el mundo pero suena mejor que anteayer a giro cambiado a giro alterno a giro de combate derretido en los astros de tu sonrisa me recuerda a la playa de Atanterra a la cala de San Marcos a la colección de pecados que nos distinguía a nosotros dos del bar del pueblo a tanto me recuerdas Fidelito, tu marido va por Juan Carlos y te pierdas la compra muchas gracias